Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos. En lo que corresponde a este juzgado, en el caso concreto, luego de verificadas las observaciones, se señala que el artículo 349 establece cuáles son los elementos que debe contener una acusación. Hay toda una referencia en el artículo 349 y respecto de ello tenemos lo siguiente. El requerimiento fiscal cuenta con la siguiente información, considerando noveno. Los datos de identificación de los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas, Sánchez Palomino, Torres Vázquez, Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez. Tal como se aprecia de folios 4 a 7 del requerimiento. Los hechos con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por los tres delitos están referidos en el item 5 del requerimiento fiscal folios 12-22. Elementos de convicción detallados en el item 5 del requerimiento folios 36 a 57. Participación que se atribuye a los acusados en el item 6 del requerimiento folio 59. Relación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Se refiere que no existen circunstancias modificatorias, tal como se aprecia en el item 7, folio 4, 40 al 253 del requerimiento fiscal. La cuantía de la pena y las consecuencias asesorias están contenidas en el item 10-10 del requerimiento fiscal, folios 338-365. El monto de la reparación civil, según escrito a folio 9055, consignado por el actor civil, Procuraduría General del Estado, fue que fue constituido como tal mediante la transversión 4 del 27 de junio del 23, cesando la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. Así también mediante la transversión 1 del 16 de julio del 23, se dispuso el embargo correspondiente. En forma de inscripción sobre derechos y acciones que le corresponderían al acusado Castillo Terrones, respecto a 4 imágenes ubicados en la provincia de Chota, hasta por la suma de 67.711.048.30. Los medios de prueba que ofrece para su actuación en la audiencia se encuentran contenidos en el item 12 del requerimiento hojas 366 a 971. Los hechos son los mismos de la disposición 10 del 1 de diciembre del 2021 del 2022, de formalización de investigación preparatoria. No se considera calificación jurídica alternativa o subsidiaria, y existen medidas de coerción dictadas durante la investigación preparatoria, prisión preventiva contra los acusados Castillo Terrones, resolución 3 del 15 de diciembre del 22, y Chávez Chino, apelación 133-2022, Corte Suprema, de 20 de junio del 23, emitida por la sala penal permanente, y comparecencia con restricciones contra Torres Vázquez, resolución 3 del 15 de diciembre del 2022, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, resolución 3 del 26 de abril. Las observaciones formuladas por el acusado Castillo Terrones se centran en lo siguiente. Primero, no existe inferencia lógica entre los hechos precedentes señalados en el apartado 1.5.4. Esto es hacer mención a información brindada por Sara Goray, Ramán de la Torre y Marrufo Alcántara, con los hechos que presuntamente configuran el delito de rebelión. No se precisa cuáles son los elementos de convicción que acreditan la existencia ni la hora de la reunión del 6 de diciembre, y cómo se estableció la ideación. El contenido del párrafo 9, literal A, del item 10.2.1, que corresponde a los hechos de la dificilidad objetiva que traiga la defensa, debería coincinarse con hechos precedentes. Así también no se precisa a quién le correspondería el dispositivo Kingston, quien lo introdujo en el ordenador y continuó revisándolo en la madrugada y la mañana del 7 de diciembre. En el apartado 5.1.2.1, no se precisa, cómo es que Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones acordaron la disolución del Congreso de la República, más aún si anteriormente se mencionó que fue el 6 de diciembre del 22, los ya indicados, pero con la participación de Huerta Olivas y Sánchez Palomino, y deberán atentar contra los poderes del Estado. No se precisa qué ministros de Estado acudieron a dicha reunión, ni tampoco si la convocatoria a la misma fue pedida de Castillo Terrones. En cuanto al término, formar parte del acuerdo pactado resulta oscuro y no cumple con las exigencias de la narración circunstanciada, ya que no explica cómo lo usaban Morales por un parte del acuerdo. Con Castillo Terrones, más aún, si no se precisa fecha, hora, lugar y circunstancia en que se materializó dicho acuerdo. En el apartado 5.1.3.3 no se precisa cómo es que se gestionó ante los funcionarios mexicanos el asilo político para Castillo Terrones y su familia ni quiénes serían dichos funcionarios. Se establece en el apartado 5.3.2.1 que los mismos hechos fueron tipificados para el delito de rebelión, los que sustentan el delito de abuso de autoridad. En el apartado 5.3.3.1 no se precisa el elemento normativo perjuicio que se habría dado con la orden de Castillo Terrones a Huerta Olivas para el cierre del Congreso. Indicó que de acuerdo al contenido del apartado 5.3.3.2, se señala que fragresó el plan ilícito, por lo que no se hubiera ocasionado perjuicio. En el apartado 5.4.2.2 no se desarrolló sincustancialmente la grave alteración siendo una incutación vaga, muy genérica. En el párrafo tercero del item 6.1.1 se señala que el 6 de diciembre Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez se reunieron en el despacho presidencial. Sin embargo, en un primer momento se dijo que la reunión, si bien fue el 6, lo fue en la presidencia del Consejo de Ministros y con la presencia de Huerta Olivas y Sánchez Palomino. Además de los antes señalados. En el cuarto párrafo del 6.1.1 se menciona que Castillo Terrones ordenó a Walter Córdoba Alemán, Comandante Federal del Ejército, que presente su carta de renuncia para nombrar un nuevo comandante a fin a sus fines. Sin embargo, no se precisa si el nuevo comandante tenía la finalidad de respaldarle el contenido del mensaje a la nación. En el séptimo párrafo del item 6.1.1 no se señala cómo escribirle un mensaje vía WhatsApp por parte de Chávez Chino, según aporte a Castillo Terrones para respaldar el mensaje a la nación. En el décimo cuarto, considerando el item 6.1, se obvia la identidad del nuevo comandante general del Ejército del Perú y el número de resolución de su designación. En relación con estas observaciones, cabe señalar que el acuerdo plenario 6.2009, del 13 de noviembre, señala que el control formal de la acusación fiscal que puede promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria implica la revisión del cumplimiento de los registros legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la procesada jurisdiccional. Esta evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia de saneamiento de la acusación, debe circunscribirse como establece la casación 760-2016, la libertad del 20 de marzo del 17, a omisiones relevantes de la acusación, señaladas por las partes o por el propio juez. Indefinición en el título de imputación e insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Atendiendo a ello, respecto a las asesoraciones formuladas por la defensa del acusado Castillo Terrones, tenemos la configuración de la información referida a Boray Chong, Fernández La Torre y Marruz Alcántara en el aportado 5114, se trata, como señala la fiscalía, de las circunstancias precedentes, lo que significa antecedentes relevantes que conllevaron a que el acusado Castillo Terrones tome la iniciativa de realizar el mensaje a la nación, lo cual, según la tesis fiscal, se habría motivado por una moción de vacancia presentada en el Congreso, contra el referido acusado, o las presuntas irregularidades en su mandato. Información brindada precisamente por Boray Chong, Fernández La Torre y Marruz Alcántara. Por ello, no cabe aclaración respecto a este punto. Máxime si dicha información está consignada en la disposición de formalización de investigación preparatoria, por lo que no se trataría de una información sorpresiva. En cuanto no se precisa cuáles son los elementos de convicción que acreditan la existencia ni la obra, y cómo se estableció la ideación del plan en una reunión del 6 de diciembre del 2022, debe señalarse que las acreditaciones de elementos de convicción no corresponde a esta etapa de observaciones formales. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da la próxima oportunidad. Hasta pronto.